Purchase your tracks today De verdad son muchas cosas, pasamos tú y yo También fueron cosas hermosas, no puedo mentirte no Pero raro está tenoso, ahora no fue lo peor No creíste en mí, soy el único que no creyó Por eso yo no te hablaba, me echaste de la casa El servicio me escapaba, obvio que pa' ti no es gracia Ahora a pesar de todo eso, ero papa, doy la gracia Ahora yo paso rezando porque no sé qué te pasa Ahora a alguno no le importan estos temas, no me importa Es un desahogo que yo hago porque quiero Yo no soy el psicólogo, hago música a portas Yo me desahogo y aparte hago dinero Lo único que sepa pita es que la vida es corta Y quiero decirte en este tema que te quiero Y todo lo que pasamos te juro que no me importa Y desde hoy papi empezamos desde cero Estoy rezando a Jesús pa' que tú te salgas bien Gracias a Dios tenemos familia y todos están bien fieles Un día la vida amarga, otro día se va a mierda Pero hoy siempre estamos con tus papis derrumbando quiénes Te doy la bendición de parte de todos los fans 7-7 es mi familia, 7-7 es mi clan Le doy gracias a tus papitos porque no me faltó el pan Un día me haré famosa y los llevo a pasear en lana Ok Mateo Torre 7-7 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 8-7 8-7 8-7 8-8 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 10 9-9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 12 12 13 14 15 15 12 14 15 15 15 15 15